Barbie rompe las reglas y le quitan su pluma además de que la jefa la regaña Como estamos viendo aquí en pantalla pues Barbie Juárez Pues el día de ayer tenía una pluma y a partir de que entró tenía esa pluma Recordemos anteriormente que esto está mal o no se puede llevar Y rompe las reglas de la casa de los famosos, el contrato y todo Esa pluma fue con la que rayó la toalla de apio y le puso sus iniciales de Barbie Evidentemente la jefa no se dio cuenta hasta después que tenía esa pluma El día de ayer los del cuarto infierno le fueron a llamar la atención a la jefa Diciéndole que por favor le quitara esa pluma más apio Obviamente él fue el que fue al quitarle esa ilusión que tenía Barbie de seguir haciendo sus cosas Esto fue algo impresionante que de repente agarraron un papelito y pasaron mucha información No sabemos que tiene ese papelito, no sabemos que va a pasar con ese papelito pero está interesante Independientemente de eso Barbie se voltea el micrófono y dice Es que la jefa me pidió mi pluma y realizó varias actividades Pero traía algo atrás y como que le echó para atrás Mientras ella se volteaba el micrófono y decía vamos por Wendy y Apio Algo así El caso aquí es que Jorge quiso disimular y también Paul como diciendo Ay chismosos Y evidentemente todos sabemos lo que va a pasar aquí Si la jefa va a sancionar, no va a sancionar y todo eso Pero al final de cuentas que pasa ustedes o que piensan con eso Me pondría suscribirme, compartir, darle like para tener un nuevo video Nos veremos, chao, chao Gracias por ver el video